No, la viva, eh Che, Gastón Che, Gastón Ahí entró Tirale un texto a Christian, decirle que estoy transmitiendo Quería que le avisara Ya que está con el celular, mandar un mensaje a Chincho, sí No le mandaron No le mandaron Bien Sí, qué pasó Un ratito Trae el celular tuyo Y siempre tiene algo Y el Christian Y el... Sí, porque me tiene suscrito Suscrito Y el... Y el tincho Debe estar calentando Calentando el motor, viste No lo podés sacar porque está de frío Claro, pa' que caliente bien Fabi está jugando En el Modern Warfare ¿Con quién está jugando? Debe estar con el cuñado O capaz que está jugando solo, eh No, solo De a uno Es fácil de a uno Yo gané como tres de a uno Solo Dos seguidas Es más fácil de a uno No, sin auto Sí, ¿por qué me la pasaron a mí? No, sí, ¿por qué me la pasaron? No, sí, ¿por qué me la pasaron? No, sí, ¿por qué me la pasaron? ¿Qué querés? Ah, me está viendo el chavo Quién? Christian No sé, pregúntale, a ver, porque estoy con el partido de básquet también No, paso, estoy buscando con pin de cosas, pero queda ahí, de 60, pero no, es, armá vos gastor, cobi, no, quedarme gastor ¿Por qué no? Con menos raro Si Boom ¿te escucha? si te puso así porque te está escuchando no se hace no se, muy bueno 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 es mi único seguidor una lágrima ni siquiera me dona un peso nada es un grano en el traste encima si yo mato a cinco es demasiado imagínate una alegría tiene Critten de verme no se, muy bueno, no se, muy bueno no se, muy bueno, no puedo concentrar al 100% porque estoy viendo el partido de los nuggets al único que no escuchas a Gastón al único que no escuchas a Gastón gastón tiene bloqueado He bloqueado el audio propósito, Christian, porque se hace el LINDO Tiene vergüenza que le escuchen la voz A mi me escucha? Si, a vos si A todos, menos a Gastón Si no tengo batería en el auricular y en el joystick y nada Bueno, dale Cuando quieran, eh No, cuando le diste para atrás me tiró La mascarita loca Se va a caer de cabeza y se va a matar sola con las balas Si Que grande campazo jugando en la NBA, boludo, no me lo creo Es una pulga, boludo Es una pulga, boludo Máscarita Máscarita H hell Enemí soldier incoming Me han hecho, me han hecho ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Sos tiros! ¿Qué? ¡Aquí está listo! ¡Ahora de descargarlo! ¡No! ¡Pero es mejor así que no lo escuchemos! ¿Si? ¡No! ¡No! ¡Y No estamos en los metros de akaúnm! ¿Estas aquí? ¡Amigos de la balada! ¡Voy a trabajar! Me voy de esta casa, estoy con bonitas, están, están ¿Cuál es el tren para mí? Acordate que ya están en la Nelsa Ahí están en la Nelsa ¿Lo ves? Viene uno, entró uno, entró uno abajo Bueno Me cambió, me cambió a re lento las armas Pensé que iba a ser más rápida la cambera Se cambió re lento la arma, pensé que iba a ser más rápida la cambera Sería era un modelo que me estaban disparando aquí El primero lo hicimos parcha, pero el otro no Si ganas esta lucha y regresas a la línea de frente Pero si pierdes, estás terminado ¡Ay! ¡Mira cómo se salvaron! ¡Este hielo es muy crackeado! ¡Daje! ¡Eso es un crackeador! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? Perdí Deja, que no se la pasan No se la pasa No se la pasa Pues no te falla, hijo de puta Voy a ver si se... ¡Suscríbete! 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 ¡Escar! ¡Rapie 3! ¡Rapie 3! ¡Enemy soldier incoming! ¡Dub warmen out! ¡Stand by for deployment of the warzone! ¡Puedo ir a la guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 Se van allá, eh. Andaban por ahí, eh. Compraban las armas. Uh, ahora sí se sacaban la veña. Acá están. Vámonos, vámonos, vámonos a la mierda. Vámonos, vámonos. Pensé que íbamos a ir a darle. Sí, vámonos. No tenemos nada. Acá hay un... No, no tenemos mucho. Una pistolita y un... Acá hay un auto, ¿no? Vamos ahí en el auto, Dul. Sí. Mira. Estoy con esto, eh. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vino de lejos ese tiro igual eh Vino de bastante lejos No se escucho el tiro Se escucho la bala nomas Estan aca eh Here I go Che viene el gas eh, viene... Ah, el auto Tutti eh Viene con Tutti eh I got it I got it Enemy UAV overhand No I got it Te arruines Te arruines Tira 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 ¡Dale! ¡Oh! ¡Dale! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Dale! Vale, se está cayendo uno ¡Dale! ¡Dale! ¡Fraqueado! ¡Fraqueado! ¡No, mira, me encontré cuando hay otra, ¡hay otro! La mala suerte que tengo, boludo No tengo mis armas, boludo No tengo balas, me quedé sin balas, boludo No, me agarró de atrás Estoy jugando re mal, boludo Me quedé sin balas yo, boludo Me cago el puto entero Me quedé sin balas No estuvo mal Había que haberlo... Eh, loco! No, yo disparé primero, la reconcha de tu tía Que duro que es, hijo de puta Lo que pasa es que tenés que... Quedar... Estamos arriba No sé... Eh... Un lenguaje Pero ahora tenés que esperar... Hijo de puta, boludo Ya sabía dónde estaba Estoy en la nueva Hoy quiero Cafecito Basta, Gastón El chofer estaba con un ojo en el televisor y otro en el juego Se llevó todo por delante Se llevó todo por delante Si, ahí tuvimos que haber desarmado... Tendríamos que haber desarmado el vehículo, eh Pero tenemos arma, no tenemos herramienta... Vamos a desarmar el vehículo Pero tenemos arma, no tenemos herramienta... Vamos a desarmar el vehículo Vamos a ver qué cantidad... ¿Dónde salen? Yo me baje antes, antes que me caguen a ti Si, yo me baje del otro lado Si, si... Y me pegaron igual, eh Mira que me baje rápido Ellos habían bajado hasta rápido Si, a mi también me pegaron, boludo Yo le estuve dando, no... ¡Vamos! 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 Porque me quedé sin balas Tenía 5 balas Lo crackí y se me terminaron la bala Lo mataba él Al muerto ese lo mataba, pero bueno... Justo me quedé sin balas I listen... Justo me quedé sin balas No lo mataba No. Aقة por la marcha No. ¡Vamos! No, no. No, no. No, 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 no. Does anyone need this? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vení que te doy un chaleco No tengo mucho pero te doy uno Si ves a Buddy Elmer, lo tomo Ve cuánto miedo esto, cuánto miedo que tiene Profesional, cómo entender Yo seguro que ni miraste la ventana No se ve nadie, yo miré allá arriba de la montaña y no se ve nadie No, pero Kovic piensa que él está en un parque de diversión Estoy en Disney Piensa que es en ese... No hay otros Che, allá salieron pájaros, guarda acá en los bomberos Acá estuvieron recién eh Estuvieron chupeteando Acá estuvieron recién, estuvieron chupeteando Hay birra, hay de todo acá Acá estuvieron escalando Hay una silla Guarda Viene el gas eh Mal Estamos... Mi capitán no dijo nada No, no dice nada, no sé qué onda Y bueno, viejo Ahora cagamos, no tenemos ni camiones Voy a este camino Mirá, ahora nos agarra el gas Estamos fritos El capitán es... ¿Dónde están los snipers? No hay sniper Mirá que no viene nadie Estoy rondo El capitán... Sálvese quien pueda Jajajajajajajajajajaja El capitán se fue 200 metros Esto no van a trinchar No, no termino ya Ya termino Menos mal... Podría agarrar... Fantasma... Fantasma, eh Mirá, mirá como están todos Gente, gente, gente Me parece que están viniendo para la casa esta, eh Lo vi salir del... Está ahí adentro, está ahí adentro Sí, lo vi Está partido, está roto Ya lo asusté Es una de negro Es cierto, es cierto Los otros están acá, en este... Seguro ¿Tiene miedo? Voy a buscar si tiene miedo Ya la partí de vuelta Allá van dos veces, muchacho ¿Qué pasa con los miedosos ahí? Tiene caso Los tres miedosos, que no hacen rush Me lo bajé, revivilo Eh, boludo, revivilo, revivilo Lo... 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 Agasó, me agasó Tenemos un chaleco acá, eh Tomás, over here ¿Había otro? Sí, hicieron un avión El equipo eliminado Ni me di cuenta Ni me di cuenta que había otro Vengan arriba No, no está atento El Capitán tiene que decir El equipo eliminado Y lo dijo Vengan arriba Agarro el sensor Tengo los tacticals aquí Tomá Gastón, tomá Ah bueno, listo Te dejaba ahí, te dejaba Bueno Decí que tengo mi poderoso... Allá va el otro Allá va el otro Siento contacto Está roto No se vino el rezo Roto, roto No se vio 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 Voy a agarrar el revividor Urgentemente Voy a agarrar el... El coso de este Voy a agarrar el fantasma El CapitanEs Que onda con el Capitanes Que no... El Capitanes Qué miedo el Capitan Y después que nos viene corriendo... 500 metros el gas Y dice El gas Eh, vamos a comprar este radar, por favor, vamos. Vengan para acá. Guarda, guarda ahí el coso, eh. No, no, que iba a comprar. Comprá vos si querés, comprá vos y yo te curo ahora. Sí, yo te curo yo también. Por eso. Yo no tengo plata, vos tenés plata para comprar. Yo tampoco tengo plata, eh. Ah, vos tenés 5,000, 6,000 pesos. Ya tenés que estar allá en el carro. Me voy con Gaston. Están en... En TV están, eh. ¿Qué compran, Gaston, vos? Hay gente acá cerca, eh. Compro ataque aéreo. No, no, eso en TV es lo que dispararon. Nivel 2. Tiralo. Nivel 2. Hostia. En el Chango. En el Chango. En el Chango están. ¡No, no, 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 no! Sí, se fueron solo, boludo. Qué capitán, lo ha dicho, boludo. Acá acá. No, 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 no. C��. Viste que dejen a alguien en esta tarda, eh. No, 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 no. No, no. Qué capitán. Qué capitán, no, no, ché. No ese dude a nadie, Rojo, mey. ¿Qué piensas de puta compañero? ¿Qué piensas de puta compañero? ¿Qué piensas de puta compañero? ¿Qué piensas de puta? ¡Chato madre! Eso boludo porque no me escuchan Ustedes hicieron así, hicieron así ¿Por qué no ven? Se fueron, mirá ahí Con el miedo Mirá, wow Decí que le tiraron para nada y me pasé un cargador ¿Qué piensas de atención al miedo? ¡Qué capitaneo! ¡A dónde te lleva el miedo! ¿A dónde te lleva el miedo? Qué tarde, qué lástima Se asustaron, bueno no es normal La plata, es la plata Siempre es el dinero sin gran problema El vicio los mata No, ustedes los mataron primero Se alejaron del dinero Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Agarro eso, Mauto ¿Eh? Agarro eso Todavía no aparecí yo, todavía no aparecí Recién aparezco yo, eh Ahí estoy yo Estoy, estoy yo No está, ya me tiré a un pared 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 A ver No pasa que el anillo es muy chico, bro Si te... Ya... Me vinieron Me vinieron Te dije, bro ¿Ya te llegan? No pasa nada Ahora yo revivo y otro que haga un combo de vuelta No, porque... Si activamos y otro lo... Eh... Contract is complete You're cleared for higher payouts Revivir Ay, bueno, qué sé yo, boludo Yo me metí a ida Pero es el primero, bro No, mira, pero puedo... Puedo revivir yo, la tengo en amarillo Ah, vos podés, pero... Claro, claro Yo también tengo para revivir, eh Yo no lo usé, ¿no? Revivilo, si vos tenés Revivilo 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 Yo tengo... Tengo una más, yo, eh Es el sacrificio de ese uno, ¿viste? Resucitó un Jesucristo Te voy a envidiar todo, bro Jesucristo... Jesucristo... Jesucristo resucitó El enemigo helo Mark out living No Igual no tengo muchas ganas de estar vivo así porque no tengo ni armas Vamos Tuvimos a que llegue el granero que ya esté acelación marked Mirá el otro sediento, mirá, anda, anda cobriendo A ver si encontrá algo ¿Estás cerrado? ¿Vamos arriba? ¿Vamos acá? Ah... Ah... ¿Este no? Tomá, Martín No, no, si yo estoy lejos, si yo Voy acá a esta casita que se encuentra un... Es una agomera Tomá, Tom Ah, no... ¿Tenés chaleco? ¿Tenés chaleco? ¿Tenés chaleco? Todo revividor hizo justicia Che, ¿por qué está tan barato el cozo? Ah... Porque vos tenés... Vos tenés para... Tenés... O... El descuento... O revividor... O revivir... Mmm... Tenés el revividor ahí, Mauro, para comprar... Gratis... No, no, no... No, está muy arriba, está muy lejos Movers spotted Acá hay un chaleco Body, I'm right here Acá hay un chaleco Body, I'm right here Ah, se fue la mierda ¿Quién? ¿Quién? ¿Está parado más? ¡Enemy vehicle! ¡Está parado! ¡Está parado! Hay un camión ¡Enemy vehicle! Me cagaron a tiro de atrás, boludo Ahí uno de la Casa Amarilla Mirá, mirá... ¿Dónde salió este? ¡Mirá! Másé el de la Corona Lo bajé al de la Corona Me mató otro, boludo El de la Casa Amarilla ¿Dónde salió ese chabón, boludo? Me mató a mí también Pincho ese Ah, por eso anda el del camión ahí No, me lo fue a buscar Sí, pero ¿esto cuándo llegó ahí, boludo? Si yo estaba... ¿Qué es eso? Yo no escuché nada que caía gente, boludo Ahí adentro Gastón, está ahí adentro, está ahí adentro, mirá Está listo de fuego Están ya los pelotudos, ¿era? Están ya los pelotudos Sí, boludo Viste, eso fue el miedo Están lejos del Capitán Yo lo bajé al de la Corona No sé si lo matamos al de la Corona Mirá como comen Son subversivos Están en el piso, ¿o qué? Sí, lo maté yo ese Ahí está, mirá Son subversivos, viste No le hacen caso al Capitán ¿Pero y qué? No... ¿No le dio la plata? ¿Dónde están las casas más adelante, boludo? Vamos, tincho, vení Bombero Gastón ¿Habrá alguien, bombero? Gastón El gas está cerrando Yo te voy a caja cuando entras tú Estás lejos, agárate el 4 y... Agárate el 4 y que estás lejos Sí, boludo Nah, cuidado No sé, dale Voy a cajar Ahora, dale Ya, dale Oh, no no, no, no No, no, no No, no No, no… Tengo la caja Ah, no, no… No, no, no No, no, no No, no… No, no, no se va a dar aca Claro que hay que te llenar Ya está la gente Que es el escuadrón? Suicida? Dejen de morir Sí, Jesucristo Resurrección Resurrección F.C Toma el calepo Toma el calepo Comercio Aperto Toma el calepo Toma el calepo Toma el calepo En el medio No me acuerdo No va adentro ahí, a ver. Encima cayó arriba el quesillo. Tres cajas allá, eh. Me acabé de tiro, se está marcado. Tres cajas allá. Tres cajas allá. Qué arma tiene este crota? Ya estoy en el chango. Ya estoy en el chango. No, vamos muchachos, vamos, dale, vamos. Vamos a hacerlo. Nuestro equipo está en la zona de seguridad. 25 están todavía activos en el AR. A ver, los tenemos arriba nuestros. A ver, los tenemos acá. A ver, los tenemos acá. Están disparando de arriba. Inhala. Enhala. Ahí está. Oh, está muy bien. Ah, no, 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 muéntenme, muéntenme. No van de atrás. Van de atrás. Ahí está, ahí, ahí, ahí está, ahí está. No puedo entrar. Bueno, no tengo el chaleco No, si me estaban disparando Bueno, ya fue Por la izquierda vienen Me parece que cayó gente arriba Si Sí, sí, pero pará, pará Volv Volv Me agarré uno de costado a la puta madre Está arriba también Mirá, go, en la sala de maquina esa de mierda Estaban Ah, no lo vi, mirá, botán ¿Qué fue la última vez, Kobe? Trata de mirar bien la última vez Tiene que haber algo más Si no, no se llega Tiene que haber algo más No alcanza muy poco Que no alcanza Que no alcanza Con lo que haces Tiene que hacer más Bueno, a ver si Aprendemos Aprendemos a que A no tener miedo No hay que tener miedo No hay que tener miedo Repetílo más seguido Así Ya te convencé No hay que tener miedo No hay que tener miedo Me tengo miedo Me capitan, eh Fueron los dos de la mano No, no, tengo miedo No quiero ir al chango a comprar Ustedes no aprenden más Vení, Mauro, dame la mano Pum, nos hicieron mierda Los revivo Los revivo La misma mierda Los reviví una tercera vez Y más miedo todavía Ya la tercera vez Ya sin lástima Sin chaleco Y ya sin arma Le capitané ¿A quién estoñaste? Sí, pero después Tenías otra más Que fue el que me dijo Para mí Pero que está soldando Entonces este tipo Lo estañé, dijo Lo estañé Contra la pared Lo estañé, dijo A ver que está soldando Se equivocó Estás jugando otra cosa Lo estañé Contra el motor Estás jugando otra cosa Este muchacho Para eso me lo mató En fin Gastón hizo ruido Hizo un quilombo Y bueno Él es muy barro Porque yo estaba calladito Y sabés que los locos Venían por la puerta Los cargé a tiro Se fueron a la mierda Me puse una betis En la escalera Y ya ellos No podían subir Pero vi a uno Le tiró como 400 mil Y no lo mató Yo el pedo Me asomé ahí Y yo me asomé Ahí a la sala En alguien Me hicieron percha Me estaban apuntando Y si Porque me dispararon A mi Mucha miedo Bueno Alguien así morí ¿Qué pasó? ¿Me sacó a mí? ¿O no? Un poco Cuando le das para atrás Siempre se traba Ahí Ah no Está bien ¿Qué pasó? Bueno voy a jugar el Sniper Yo voy a empezar a jugar de lejos con el Sniper Basta, me cansé, corran, lluvan pelus y arrillo ¿No podes jugar a Nyandu? ¿Jugar de Nyandu? No puedo Haciendo vaquero ahí en la tierra y escondiendo una vez Puedes alejarte tranquilo, Podium Puedes tener un calentamiento adecuado, estará depliando pronto ¡Fuck, man! ¡El soldado enemigo no viene! No, hay que estagnar también Que desgracia Igual están cada vez más bravos estos No sé que no están bravos Si hay un lugar acá No sé que ni siquiera Si hay un lugar allá ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ehhh! Están esperando a que le tire ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡El juego está terminado, hermano! ¡Vas a la zona de guerra! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren lo que me pasó, Cristian Se me abrió el mapa, boludo, en medio de combate Se me abrió el mapa, boludo Se me abrió el mapa en medio de combate Uy, dios ¿Estás arriba? Se me abrió el mapa Se me abrió el mapa Sí, sí, verdad Bajale la sensibilidad, boludo Te agarro parque Te agarro parque Buscando mi ¿Viste el cuchillo? ¿El cuchillo que mandó? Alto pichis, me voy al pecho Eh, no, se matan todo Si me matan, no se llevan nada Uff, me matan de puta ¿Dónde? ¿Dónde estaba? En la casa está Acá está Bueno, dejame marcar Ahí está, abajo, ahí fue Ah, pero estoy relajado Por favor Puedo ir a hacer trabajo, eh ¿Qué pasó vos, esto no hay? ¿Apuntaste para el cielo? Si Mil ¿Quieres ir a la velocidad de la luz? ¿Llego por un café? A la velocidad de la luz Un café triple tenés que tomarte vos No te vi matar a uno, boludo No quiero dar la luz Te hice y no juego más Por favor, mata a uno No, por lo menos No, atincho, niño Tiene mucho miedo Mucho miedo Tal vez menos Meまだ No, por lo menos Pero o menos No, por la luz ¿En cuánto la tenía, gato? ¿Pero en cuánto la tenía? Voy a ponerla en cuatro. Los dedos. La mano. Eh, me lo chulearon a ese. Acá también. ¡Jole muñe! ¡Uy, hijo de puta! Para mí, que tiene los dedos extrañados. ¡Para mí, que tiene los dedos extrañados! ¡Pienes lo que dice! ¡Pienes lo que dice! ¡Pienes lo que dice! Bueno. ¿Quién es esto? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Gimshot! ¡Gimshot! ¡Gimshot y Capetane! ¿Qué? Lo que pasa es que dice que es como... ...la gorra de halcón, ¿viste? Se va a la vuelta y era un interruptor que se encendía. Bueno. ¿Qué? ¡Lonar a la vuelta la vuelta! ¡Bounty contract 1! ¡Nos vemos! Ahí tenemos una cúpula Ya se que están, ya lo abatí ¡Aquí está! ¡Mate a uno! ¡Aca hay otro! ¡Está abatido! En la torre Se va a tener que tirar Se va a tener que tirar En la cúpula quedó Agarra el helicóptero y andate ¡Está abatido! 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 ¡Tú ha abatido! Está acá el chavo, está ahí arriba. No tengo nada. No, no, está ahí arriba, porque yo subí a darle y estaba ahí todavía. Mirá, eh. Pincho. No, 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 no. Vamos, un cafecito. Vamos, el auto. Vamos, el auto, vení. Oh, no. No escucho, pincho. No. No. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos bien que estamos en eso! ¡Aveita! ¡Que hay un ojo muerto! ¡Venny! 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 ¡Ah! ¡Venny! 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 ¡Sí! ¡Está todo limpio! ¡Venny! si no me sirve bueno dale vamos a ver vamos a ver el camión no me sirve no me sirve donde vamos y donde va este chico i'll drive it repositioning i'll drive it Hay gente en la montaña Arriba, 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 arriba Arriba Acá ya vienen, muy bien Listo, pincho Acá hay gente también, lo sé Sí, lo sé, no tenemos nada Hay dos helicópteros acá, arriba Ah, sí, yo tengo Uy, voy a jugar, también hay gente Ay, ay, ay No, 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 no ¿Qué chulo tenés? ¿Jaleco vos? Sí, tengo uno solo en vos. Toma, boludo. Toma la plata, toma la plata, COVID, toma. Ahí está, ahí está, bueno, vamos a andar hasta el... ¿Dónde está el chango, abuela? Acá no hay chango, pero tenemos que ir acá. ¿Se le da la plata? ¿Se le da la plata? ¿O otro chango no hay? Mejor. ¿Todo el chango? Ah, la concia... ¿Para no tenemos ni fantasma? No. No, eso está. Acá hay gente también, a ver... Sí. Dale, dale, que se bajaron del auto, gastaron. Tengo caja de bala. Tengo caja de bala. Baja conmigo... Auro. Un poco de balas. No, no... Las armas ya fueron, no? No se pueden ir a agarrar? Que? Las armas no se pueden agarrar, no? No vamos a tratarlo, no. No, están lejos las armas. Llega al restaurante. Uhhh, hay un parámetro, hay un parámetro. No partí, no partí. Me partieron. Donde están, boludo? En el techo. Se estiraron ahora seguro. Tienen sangre fría. Ahí dejé una caja de bala, fuera Gaston, agarrala vos si querés. Tienen sangre fría. Acá fuera en el pasillo, acá fuera en el pasillo. Ah, está, está listo, listo. Vamos a ver. ¿A dónde? Sí, sí, de aquel lado, no? Me dice a dónde. Lo estoy marcado. Sí, 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 te ayudé, dale. Ahí un segundo, ahí lo fue River, un segundo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, guau, no lo vi. Ni lo vi, ni lo vi. Ni lo vi. Tincho, me vine a buscar. Tincho. Ahí está, ahí te fue a buscar, te entró, gente, te entró ¡Oh, también! ¡Ay, la puta madre! Ok, lo esperas mucho, dale antes Él apenas te ve, te dispara Está bien, está bien, está bien Ven aquí y vuelves a la frente Pero si pierdes, te pierdes Es hora de ganar tu libertad ¡FRED! 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 ¡Vamos a la base! ¡No es terminado! ¡Tu equipo puede ganar tu salida! ¡Mira boludo! ¡Sata barriga! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay que que! ¡Suscríbete! Perdida de dato tengo... 30... ... 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 Tres cargadores Ah ya sirve Mira Mira Nelson Tenes mucho miedo por eso No, va a perder Tres cargadores Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Oh no Hola, Cristian, putito No, le voy a hacer internet, pero alto Mamma mía Three shot, ¿no?, ¿a un taseto? ¡Bravo! ¡Bravo! Matías, si querés ver mi stream está todo bien, ¿eh? Bueno, ganamos dos ya, si tengo tres seguidores, no mentira, no ganamos, mirá Nelson, no viene nada, que vergüenza, por favor, por favor querido, pegate las pupilas bien cerradas, pegate las pupilas bien cerradas, cuando yo jugaba esto, Cristian, cuando yo jugaba esto, Cristian, jugaba esta vez en el jardín, No, Fortnite es muy nuevo, No, 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 es re viejo, yo vengo del... Nosotros venimos de... ¿No sabés cuál? De Medal of Honor, si, hablar de Shooter No, yo vengo del Quake Yo vengo del Quake Del Quake, de Play 1 No, el Black es de Play 2, Croto Eh, Play 2, Croto ¿El Black? Es de Play 2 El Black sí es de Play 2, si Es de Play 2 Tu tienes que pegarle a M3, chico, dale No he, de play 1, no había su shooter en play 1 boludo No, no había su shooter Medal of Honor fue el que salió en play 1 Oh dios Y después salió el Rising Song, que fue el Medal of Honor Que se jugaba a la 2, se podía jugar a la 2 El Black fue una bomba Si, ya viene gas ¿Están disparando, Tincho? Si, pero me puse... Flashbang, going out Move Enemies Enemies spotted ¿Dónde viene? ¿Ojo derecho o izquierdo, Kobe? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? Mira ¿Son las primeras del verano? Primavera Bueno, todavía no, acá no Pero... Seguimos en verano ¿Cuándo es el otro año? Que rápido que se sube a... Si Que rápido que se sube Mira, mira el miedo No le dan los ojos para ver de donde viene lo paso Ya estáis Levantada No le danas ¿Nosive o no? Ah... Es el primer... ... ... ... ¡Ey! ¡Ey! ¡Para ver un sucio! ¡Basta! 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 Dale para atrás, estamos cruzados ¿Laburás mañana, Mauro? Le dejo el... ¿Laburás mañana? A Matías, sí, le dejo Ah, bueno, una garantía, se reemocionaron, Mauro ¡Ni pelota, eh! Le dejo a Winhaven, no... Es como si lo dejá a Milhouse Bueno, sí, ahí entra un Tercevit, muy sorprendente de mierda El de FIFA, nivel 56, que nunca suma Les dejo a Milhouse Este... Ay, te iba a decir algo, me robó el... Tranquil ¿Qué pasó? Ay, me olvidé, por qué No, digo, laburás mañana porque... Mi jefe se cree que laburo porque me está mandando cosas ahora a la noche ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? Mañana es el 24 de Marzo Sí, y pasado 25... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasado 25, boludo? ¿Qué tiene que ver? Y falco... Eh, nunca más, Kobe Sí Ah Nunca más me preguntes, eh Me tienen cansado, porque... Están allá en Yanquilandia, ellos tienen el 4 de Julio Y se toman 4 días y le dicen a... No, no, soy un pedo que tomo 4 días Dios te oiga Seis, no sé si son seis días Seis días, eso A parte de tomarse toda la birra berreta esa que tiene Una fiesta de la birra que se maman un mes Esa birra berreta que tiene Uh, Wazer Vale, que me quede a dormir, me tengo que dormir mañana a trabajo Ahí voy ¿A dónde te vas vos? ¿Vos también laburás? Bueno, listo Ma... Mañana le hago así Nunca más, nunca más quiero trabajar Bueno, listo Desde las 10 de la mañana que está ¿Con quién me... con quién me engancho? Con Cristian, me engancho... Ah, no, Cristian no está No Kobe la tiene Vení Martín Me voy a tener patitito Yo? Yo no, yo no la tengo Ah, sí, la tengo yo Kobe tiene la corona, dijo Hoy a la tarde, Martín A la tarde Esa Hasta Lea se le puso en contra a Fabi Vamos, a ver Se va, se va, nos deja solos, se va No pelea nunca, boludo Dice usted, es la estrategia de ustedes Igual, boludo, es un juego de tiro, pasa así Le discutió a Cristian todo el tiempo A mí todo el tiempo A mí todo el tiempo A mí todo el tiempo Dice que vos no revivís, Martín Que vos te quedás... No te va a ver más cada vez que te quede vos vivo Digo, sí revive, boludo Lo que pasa es que no sale como un loco A mí me revivió Ah, porque el otro día no lo revivimos la corra No lo revivimos la otra vez Lo tenemos que revivir a Fabi Ah, seguí, 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 seguí Y seguí vos Y ya terminaba, boludo ¿Y qué vamos a revivir? Hipertemata, boludo Era el círculo chiquito Estaban cagando a tiro Teníamos que ir para adelante Y se enojó Eso estaba aburrido Junta plata, reviví Junta plata, reviví Junta plata, reviví Hicimos no caía, como Caía 200,000 kilómetros No cae, compo 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 Hoy se enojó porque Enemy soldier incoming Ahí está Ahí está ¿Qué mierda, boludo? Pero boludo, la metrasea le pegamos a todo, boludo Eran unos crampos ¡Suscríbete al canal! 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 26 metros ¿Por qué no vienen a este piso, boludo? ¿Por qué cabezas que son, eh? Están regalados en el piso de arriba, fa 18 metros, maldito Sí, ya sé, ahí estoy con vos 6 metros 6 metros del lado tuyo, ¿no? Aquí no, acá están, ahora son dos 5 metros, están a dos juntos 8 metros, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 2 pinches por donde andas Esta carrera está subiendo Había dos boludo Venga vamos, vamos a seguir subiendo El enemigo está atrapando tu posición He tirado uno para caída Ah vos, ah vos había puesto otra vez Vamos a caer las armas? Si, ahí está Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer El edificio allá que marqué Para que me mataran El edificio que marqué enfrente Tienen las armas Yo necesito armas boludo Si ustedes se fueron avisen boludo que avanzan No voy a buscar las armas No voy a buscar las armas Me llevo las armas No voy a buscar las armas Ah, no voy a buscar las armas No voy a buscar las armas No voy a esperar la guerra No voy a buscar la guerra No, 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 no No me deja comprar revividor Ah, porque lo tengo, si, porque todavía no morí yo Tiren algo boludo No tengo un mango boludo Es gratis boludo, el tir sale No tengo plata Toma, con 400 te puede comprar algo boludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, en el derecho No, en el derecho No sé de dónde me están disparando, boludo. Ya va, 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 va. No sé de dónde me están disparando. No lo veo, boludo. Ah, porque me confundo con Martín. Pienso que Martín es que está ahí, boludo. Marca algo verde. Era un hijo de puta de esto, boludo. No le disparo, boludo. ¿Cuánto terreno aparece? Diez, nueve. Dos, uno, cero. ¡Uy, tenés gente arriba, Martín! Sí, eso de arriba hace mil años que estaré suponiendo que me han matado. Friede. A, tienes él. ¡Mateo, Torna! ¡Mateo, Torna! ¡Losing crown! ¡LMG, located! ¡LMG, located! ¡Cállate en ti! ¡Mira, coño! ¡Mateo, Torna! ¡La coño, Torna! ¡Mira donde estaba esta malta! ¡Estoy estonfa! ¡Mira! ¡Mira, Torna! ¡Mira, Torna! ¡Mira, Torna! ¡Mira, Torna! ¡Mira, Torna! ¡Para, boludo! ¡Es complicado! ¡No, no, no! ¡Mira, Torna! ¡Mira, Torna! Por favor... ¿Es la señal? ¡Está bien! ¡Aro! ¡Lulite! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lulite! 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 ¡Playtimes over, mate! ¡You're going to the warzone! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Estoy con ustedes! No sé de dónde me están disparando. No, no, no hay niña. Ahí, Nick! No, no hay niña. No hay niña. No se de dónde me están disparando, boludo. No hay niña. ¡Hay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vení! ¡Vení, Matías! ¡Vení! ¡Vení, Matías! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Esto hay que jugar así! ¡Ya está! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Y bueno, boludo! ¡Adelante sí! ¡Despite! ¡En frente! ¡Ok! ¡Estaba mirando para allá! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Vamos para atrás! ¡Sí, David! ¡Está bien! Seguimos a este lado Cuidado, el equipo enemigo está atrapando tu lugar Cuidado, el toque. Los marches están vuelto a lo normal Sete de acuerdo ¡No! ¡Me está disparando! Casa verde, casa verde ¡No! ¡No! ¡Pero viene para acá! ¡No! 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 esta fal de mierda para la fal boludo acá hay más altos en ese mundo boludo si uno se pide que lo que hace entre las carpas y lo que hace por el medio boludo si agarras un contrato, bajan los números el enemigo ha perdido la cuenta de ti, estás seguro necesito bala, no tengo bala no tengo bala boludo nada no sabía no sabía tiene bala por ahí no sabía 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 esta chica está trampo no sabía dale tuve projekt ned en la hora de pesimismo bricks para llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Entré! ¡Suscríbete al canal! Lo rajoñó Lo estaba arañando Me dijo Venga ¿Vamos a visitar la otra vez? ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias!! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pueblo, espalhador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!